Dicho curso consta de 60 horas lectivas y se impartirá los días 23, 24, 25 de febrero y 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 y 11 de marzo de 2022 en el Centro Municipal de Formación de los Palacios y Villafranca ubicado en la calle Juan José Vaquero 130, en la antigua Guardería Municipal. El curso se impartirá de 4 y media de la tarde a 9 y media de la noche. Una acción formativa encaminada para la obtención del carné de aplicador de fitosanitarios nivel cualificado. Será gratuito para los trabajadores por cuenta ajena bonificables por FUNDAE. Además, los socios de Agama contarán con un descuento especial. Por último, destacar que este curso formativo está homologado por el IFAPA, dependiente de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Para más información e inscripciones, pueden dirigirse a Agama bajo Guadalquivir, en Avenida de Sevilla 142, o bien por teléfono llamando al 637 413 446 y preguntar por Juan Antonio.